Las carrozas, las murgas y las reinas forman parte de los famosos carnavales de blancos y negros que se organizan del 2 al 6 de enero de cada año en el sur de Colombia. Es la hermandad, es la hermandad de los pueblos de los pastos, compartimos una misma región. Diferentes instituciones públicas, privadas, comunidades y ciudadanía en general se suman a este derroche de alegría recorriendo las principales vías de Ipiales, también con delegaciones ecuatorianas. Bueno, entre todos disfrutemos este carnaval que nos lleva a buenos momentos, disfrutando sanamente y todos como hermanos que somos. Son integrantes del grupo de danza de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi que se suman a estas tradiciones culturales para las que no existen fronteras. El mensaje es que a base de esta hermandad, a través del baile y la danza, seamos un poco más solidarios, hermanos en todo sentido. El carnavalito, multicolor, blancos y negros son los temas específicos para festejar los carnavales con ritmo a Colombia y con sabor a integración.